La gestión de los préstamos con Abiex es una tarea sumamente sencilla que puede realizar tanto el bibliotecario como el encargado de la biblioteca. Vamos a acceder en este momento como bibliotecarios. Vemos que dentro del apartado gestión de bibliotecas tenemos la sección operaciones que es desde la que podemos realizar los préstamos y las devoluciones. Pero si cambiamos el perfil de bibliotecario a encargado vemos que en la sección gestión de biblioteca se mantiene igualmente la opción de operaciones. De hecho todas las que vamos a realizar en este tutorial las vamos a ejecutar como encargados y no como bibliotecarios. Cuando llegamos a esta parte operaciones vemos que tenemos aquí un formulario donde podemos teclear el título del ejemplar. ¿Vemos? Podemos teclear el código para seleccionar el que sea o por el contrario pulso en reiniciar para dejar libre el formulario o por el contrario que será lo que hagamos con más frecuencia pasar el lector de código de barras por el que tiene el ejemplar. Se nos cargan los datos del ejemplar y en lector solicitante pasamos el lector por el carnet. Vemos que ya está todo dispuesto para que realicemos el préstamo. La fecha de devolución que nos proponen es la que tenemos configurada en la política de préstamos pero siempre podremos realizar modificaciones de forma manual. Realizamos el préstamo. Nos indica que el préstamo ha sido registrado correctamente. Si vamos a la sección ejemplares y realizamos una búsqueda mediante el filtro del ejemplar que acabamos de prestar, pego aquí el código, vemos que aquí aparece en el listado como ejemplar prestado. Igualmente podemos hacer esa consulta desde gestión de la biblioteca préstamos donde nos aparece en este caso la fecha de préstamo, el código y apellido sin nombre del lector al que se lo hemos prestado, el código y título del ejemplar y la fecha de devolución prevista. Llegado el momento de realizar la devolución, el alumno aparecerá en la biblioteca con el ejemplar en la mano, pasamos el lector de código de barras, nos aparecen todos los datos y sencillamente lo devolvemos. Como hemos indicado en otro vídeo tutorial, todo el proceso de préstamo está regulado por las condiciones de préstamo que hayamos marcado en nuestra biblioteca. Para comprobar cuáles son tenemos que ir a el perfil de bibliotecario. Vemos dentro de gestión de biblioteca, condiciones de préstamo y vemos que por ejemplo para el tipo de lector alumnado solamente podemos prestar ejemplares restringidos y normales. ¿Qué pasaría por ejemplo si un alumno se presenta a la biblioteca y quiere sacar un ejemplar no prestable para el cual no tenemos fijado una política de préstamo? Vamos a hacer la comprobación. Vamos a catálogo, ejemplares y mediante el filtro vamos a buscar un tipo de ejemplar no prestable. Supongamos que por ejemplo el alumno quiere llevarse este ejemplar, inteligencia musical. Vamos a pecar a copiar el código. Ahora en la sección gestión de biblioteca operaciones pegamos el código, inteligencia musical. El alumno aparece y quiere llevarse este ejemplar en préstamo. Recordemos que nuestra biblioteca no tiene fijado una política de préstamos para este tipo de ejemplares. En esos casos recibiremos un mensaje de aviex que nos indica, tiene que elegir la fecha de devolución del ejemplar manualmente, ya que no están definidas las condiciones de préstamo para este tipo de ejemplar. Si quiere decir hacerlo debe revisarlo. En este momento tenemos que tomar la opción de prestar el libro bajo nuestra propia responsabilidad, en cuyo caso quedará registrado en la biblioteca quien ha realizado el préstamo. O por el contrario limpiar el formulario pulsando en reiniciar y no prestar el libro. Si deseamos prestarlo bajo nuestra responsabilidad tenemos que marcar la fecha de devolución. Realizamos el préstamo. Ha sido realizado. Si vamos a la sección de préstamos se indica que este préstamo lo ha realizado bibliotecario coordinador. Y recuerde siempre podrá consultar los videotutoriales de aviex desde la sección ayuda videotutoriales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!